El comercio fue apercibido en primer lugar y luego fue clausurado, pero no en virtud de la última ordenanza, la 28 del año 21, sino en virtud de la ordenanza 67 del año 2020 de julio, que preveía justamente esto, el apercibimiento primero, porque el acta de infracción que constató el incumplimiento a las medidas de bioseguridad fue anterior a la fecha en que se sancionó la ordenanza 28. Entonces tuvimos que aplicar la ordenanza 67. De todas maneras, exacto, de todas formas, se le otorgó al infractor la posibilidad de efectuar un descargo que no formuló y por eso llegamos a la clausura el día viernes. ¿Puntualmente en qué consistió la infracción? ¿En qué fue sorprendido el comerciante? En realidad no se respetaba el tema del distanciamiento entre personas y la utilización de la barra. Es decir, las barras en las confiterías, bares y demás, está prohibido el uso de la barra por protocolo. Estos protocolos el comerciante los firma a partir de una declaración jurada que hace ante el COEM y en este caso no se había cumplido y tampoco tenían en ese momento la mampara divisoria entre la persona que cobra, es decir, el cajero o cajera, y el cliente. Y dentro de todo en un horario que todavía no hay tanta concurrencia de público, se dio ya, así que imagino si hubiese sido un poco más tarde se hubieran encontrado con más sorpresas, ¿no? No, el horario fue justamente... No, esa fue la hora de la clausura. A las 21 se clausuró, pero la infracción creo que fue aproximadamente a las 23 o 0 horas, una cosa así. Bueno, ¿y no ha sido el único local que han infraccionado e inspeccionado? No, no, se inspeccionan la mayoría de los locales. Tuvimos un apercibimiento más la semana pasada, pero aún no se clausura porque, bueno, evidentemente han modificado algunas situaciones que tenían fuera de regla, de protocolos. Hablamos generalmente de locales de esparcimiento, de gastronomía, por lo general. Sí, por lo general, pero es decir, por lo general, en este caso de la clausura se dio en un local con esta actividad, pero las ordenanzas están previstas para todo tipo de comercios. Con lo cual, es decir, puede ocurrir que en un local donde sea una tienda de ropa, por ejemplo, ocurra lo mismo y, bueno, en ese caso, si el inspector ladra el acta lo vamos a tener que estudiar el tema y, bueno, ver si es aplicable la ordenanza.